Sí, muy buenas tardes, efectivamente estamos hoy realizando el segundo encuentro pedagógico para el sector de Buenavista, Morichal, Alto del Rosario, con todos nuestros titulares comprometidos y el tema principal de esta tarde es prevención embarazo de adolescentes, que lo hemos venido trabajando de la mano también con la institucionalidad, con la alcaldía y obviamente acá seguimos fortaleciéndolo ya directamente con todos nuestros titulares y con todas nuestras líderes para llegarle a la comunidad más directamente. Es un tema bastante ejemplar que lo hemos venido manejando, bastante fuerte, que detectamos desde nuestro municipio y pues obviamente esto nos fortalece más, ayudan a que bajen un poco más los niveles de embarazos en nuestros adolescentes y eso es lo que queremos, llegar a cero niños, jóvenes que estén en embarazo, obviamente porque sabemos que no tiene la responsabilidad para llevar a cabo la formación de un nuevo ser. Y pues obviamente tocando temas importantes también de lineamientos del programa, procesos operativos que estamos llevando a cabo en este momento y que pues obviamente también compartimos con todas nuestras titulares y una tarde cultural con todas ellas. Entonces, feliz, agradada de que tenemos esta tarde comprometidas, muy, muy comprometidas ellas con nosotros acá pendientes, asistiendo. Tenemos la asistencia casi de 280 titulares el día de hoy y vamos a seguir trabajando en los diferentes sectores del municipio, tocando otros temas también que involucran directamente el comportamiento de la sociedad y con ellos. Doctora, importante la disminución de los casos de embarazos en adolescentes en nuestro municipio. Sí, claro. En la semana, hace 15 días, veníamos trabajando, como te estoy diciendo, en las instituciones educativas, la Semana Andina de Prevención de Embarazo en Adolescente, lo trabajamos con la doctora y la gestora social, con la doctora Susana Castañeda de Secretaría de la Mujer, varias instituciones, salud pública, en fin. Fue una organización bastante bonita, pudimos lograr focalizar chicos entre octavo a once grado lo trabajamos como en ocho instituciones educativas y fue un balance, verdad, bastante positivo y hemos estado, como se dice, metiéndole el diente fuerte a este tema para lograr, vuelvo y repito, que tengamos cero muchachos en embarazo en adolescentes en este año. ¿En qué otras partes se va a seguir haciendo todos estos encuentros? Los siguientes sectores son, pues tenemos cuatro o cinco encuentros más que nos faltan todavía y en estos encuentros tocaremos temas también como prevención de sustancias psicoactivas, hábitos de estilos de vida saludable, algo también con el bullying que también es otro tema que también lo estamos viendo mucho con las redes sociales de los chicos, en fin, que hemos venido y vamos a seguir trabajando, van a venir cinco fines de semana más, en el mes de noviembre vamos a terminar ya todos los encuentros y seguimos en esta tarea en todo el mes. Bueno, muchas gracias. Pues la cuestión es que este programa viene del enlace municipal, esto lo maneja la doctora Mildré y es una orientación que llevamos porque cada barrio tiene un tema diferente. A Dios gracias nos tocó este, nos tocó este, prevención en adolescentes, pues es un tema bastante complicado y sobre todo en esta parte alta de Villa del Rosario, donde tenemos muchas niñas, no solamente niñas, sino jóvenes también metidos en estos problemas de ya una obligación, un muchacho de 15, 16 años con una obligación de un muchachito que no debería ser así. Doña Rosa, ¿cuántos barrios hay esta tarde acá en el Morichal participando de esta reunión de familias en acción? Somos cinco barrios, está Morichal, Galán, Galán somos dos, son dos madres líderes porque el barrio es bastante grande, Alto del Rosario, Torres de Villa Eugenio y Buenavista II. Importante la asistencia de las madres, ¿no? Sí, a veces es un poquito complicado recogerlas, pero igual la oficina les dice que deben colaborar, por lo menos en la asistencia, porque nosotros como madres líderes no tenemos sueldo, no tenemos algo que nos incentive, simplemente lo que recogemos o recibimos por nuestros hijos y uno lo hace pues de corazón, lo hace con esa responsabilidad y ese sentido de pertenencia que uno tiene, poder colaborarle a las madrecitas. ¿Importante el trabajo que hacen ustedes en todos estos barrios para que el índice de embarazo en adolescente baje, no? Pues sí, la verdad que a veces tenemos que empezar por nuestras casas, porque resulta que nosotros hablamos pero no aplicamos, a veces tenemos nuestros hijos y somos, como decía nuestra compañera, somos alcahuetes, pero no vemos que de pronto nuestro hijo varón le puede causar problema a otra familia embarazando a otra menor de edad. ¡Gracias!